Dos bombarderos estratégicos rusos Tu-160 sobrevolaron el mar de Barents y el Océano Ártico. El Ministerio de Defensa ruso informó de un vuelo de bombarderos portamisiles Tu-160 sobre las aguas neutrales del mar de Barents. Dos bombarderos portamisiles estratégicos Tu-160 han realizado un vuelo de 8 horas sobre las aguas neutrales del mar de Barents y el Océano Ártico, comunicó el Ministerio de Defensa de Rusia. Dos bombarderos de misiles estratégicos Tu-160 realizaron un vuelo programado en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales del mar de Barents y el Océano Ártico con una duración de unas 8 horas, se informó. Cabe señalar que la escolta de cazas corrió a cargo de aviones de combate Su-35S de la Fuerza Aérea Rusa. El vuelo se llevó a cabo en estricto cumplimiento de las normas internacionales de utilización del espacio aéreo. Los pilotos de la aviación de largo alcance realizan regularmente vuelos sobre aguas neutrales del Ártico, el Atlántico Norte, los mares Negro y Báltico y el Océano Pacífico, se citaron las palabras del Teniente General Sergei Kovilash, comandante de la aviación de largo alcance. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros videos, gracias.